Su debut como actriz se produjo en el año 2009 en la película argentina dirigida por Juan José Campanella, El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera. La misma está protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago y Guillermo Francela. En la película, Quevedo, personificó a Liliana Colotto, la joven asesinada en la que se centra la historia. Actualmente es propietaria de la marca de trajes de baño internacional La Belle Rebel y reside entre Buenos Aires y Nueva York.